muy bien amigos de su canal salvador del campo estamos desde las instalaciones de rancho la esmeralda esta es una actualización que queríamos hacer como canal de salvador en el campo para mantenerlos al día en este caso a todos ustedes comentarles que rancho la esmeralda siempre todas las semanas todos los meses va a poseer esta raza la seguir hay algún dato don jover que quiera actualizarnos las edades en este caso la genética de los ejemplares que veamos acá si acá tenemos este animales de diferentes edades hay de hay pequeñitos como de tres meses de nacido hay hembras de 15 16 meses hay algunas que ya de 30 meses ya no vieron con toro hay otras preñadas y tenemos de diferentes líneas hay hijas de nobre de fertilización in vitro también hay hijas de teatro de silvania hay hijas de fardo fit de mutun también hay hijas de modelo de brasilia hay hijas de jaguar de gabiao y también andan algunos machos tenemos uno pequeño que está como de tres meses de nacido que es de inseminación artificial es hijo de sansao hay hay otra hembra hija de este de antonione también hay hijas de fulminante hay de diferentes líneas hay también de monta natural nietos de san sao nietos de radar hay también hijas de figo poema pues ahí tenemos variedad eso quería comentarle que tiene variado en este caso de genética este como les decía al inicio queremos actualizarnos en este caso don jovel siempre hay una inquietud en cuanto a los precios más o menos cuánto es lo menos que puede dar usted un ejemplar de estos pues los precios ahí cristian son variables creo que eso ya bastante clientes lo saben ahí dependiendo la genética del animal las características que el animal posee hay varios factores que influyen en respecto al precio pues hay precios bajos hay precios altos ahí dependiendo pues lo que el cliente busque verdad será que puede valer una en unos cuatro mil puedo encontrar un ejemplar en tres mil quinientos cuatro mil dólares cinco mil ahí como les comenté habría que ver la línea genética de cada animal igual las características que posee para ver ahí los precios pues la diferencia que hay por ejemplo esta becerra que vemos acá es una hija de aguard de gaviao tiene ahorita 16 meses de edad es de fertilización in vitro la madre de ella es una vaca lechera plus una vaca lechera plus tiene que tener como mínimo una producción de dos mil ochocientos litros de leche en la lactancia si ya no alcanza ese número ya no le dan el certificado de vaca lechera plus entonces ya un animal así con una genética más seleccionada pues siempre los costos son un poquito más elevado verdad correcto que bueno que da ese dato porque muchas veces uno pudiera decir quizás pudiera darlos un precio razonable que quizás no son tan buenos pero ya con este dato de que los padres son muy buenos en este caso si porque pues jaguar es un toro probado en leche verdad si este pues allí los precios como le comento varían verdad de un animal a otro no tanto la el tamaño puede ser que un animal esté más más grande y haya otro que sea más pequeño tanto de estatura como de edad y sea más caro el pequeño que el grande verdad correcto no es tanto el tamaño que definen los precios y muchas veces en los vídeos lo hemos mencionado y muchos ganaderos también que tienen esta línea la raza y que lo que se vende no es en si el peso o la edad si vaya ahí tenemos esa otra novilla que es la 20 72 también es de fertilización in vitro ella es hija de jaguar de gaviado en una vaca hija de san sao una vaca también con un registro de vaca lechera plus vaca que andan arriba de los 22 litros de leche por día entonces ya como le digo es una genética ya más seleccionada y pues siempre los costos se suben un poco verdad pero tenemos como le comentaba animales de diferentes precios pues hay diferentes opciones para los clientes ahí pues depende lo que el cliente quiera adquirir incluso usted ya lo ha dicho en algunos vídeos que básicamente entiende que si hay animales regulares buenos que usted incluso lo da a un bajo precio no obstante es razonable y honesto en este caso de decirnos cuando algo si es bueno vea vaya este este acá tenemos esta otra y es la 20 72 bien es una muy buena línea que trae ella es hija de diamante de brasilia en una vaca san sao es la 20 92 sobre 3 tiene 16 meses de edad igual la vaca es una vaca lechera plus la madre de ella es de fertilización in vitro tenemos aquella otra que vemos ahí en esa sarda que es la 20 66 esa es hija de antonione 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 es un hijo de san sao toro muy bueno que da animales muy profundos con una buena separación de costillas bastante belleza racial un animal muy con características lecheras pues no es muy musculoso un musculo plano descarnado un buen barril un buen sistema mamario unos aplomos muy correctos este ahí esta pues este si alguien tiene interés y tenemos tenemos este otro pequeño que es un macho que es de inseminación artificial ahorita anda por los 3 meses de edad el es hijo de san sao en una vaca jaguar a veces con lo que usted explicaba aunque esta pequeño pero no quiere decir que vale dos mil dólares pues si como le comentaba no es el tamaño que hace el precio sino que el precio lo define mas que todo la genética del animal quien es el padre quien es la madre y las características que el animal va poseyendo así físicamente a veces hay animal de buena genética y sale un poquito feo físico entonces eso le quita un poquito de valor también pero si se junta belleza física con genética el valor se eleva un poco correcto y en este caso usted don jovel y muchos amigos que están viendo este video que quizás lo van a ver una cosa es ser solo vendedor en este caso de la raza guira y otra es el criador y solo quien posee las dos entiende esto y será honesto en los precios porque entienden que no pueden dar algo que sea regular a precio caro si el detalle es que a veces hay que ver bien los costos de cada animal pues ahí uno define si es caro o es barato porque se sabe que cada línea tiene sus precios el material genético de un toro no es lo mismo que de otro varía verdad hay unos mas caros otros mas baratos y todo eso tiene mucho que ver entonces es bien importante también la honestidad verdad que si se le dice al cliente que esta novilla es de esta hija de este toro con esta vaca y pues cuando estamos hablando de una buena genética hay que ser consciente de que pues tiene sus costos verdad cosa diferente es venderle algo barato a una persona y decirle solo por decirle nada mas es hija de este toro y tal vez la realidad no es esa ahí como que no es correcto verdad este mejor pues a veces los clientes se molestan porque dicen muy caro y todo pero yo prefiero que me vendan caro y que me sean honestos verdad que me vendan lo que estoy comprando a no estarle vendiendo solo por venderle tal vez le digo mira esta es hija de sansao y tal vez nada que ver y porque me la compre darle esos datos y no son realmente los datos del animal que le vendo que bueno don jover vamos a hacer este voy a grabarles un poquito en lo mas que pueda uno por uno para que ustedes puedan verlo y aquí tenemos esta otra es la 2093 también es de fertilización in vitro y es hija de teatro de silvania otro toro pues queda muy bueno con la madre pues una vaca también lechera plus la mayoría de estas hembras están un poco seleccionadas cuando habla de eso a que se refiere don jover para que los amigos entiendan cuando hablo de que de selección pues selección es que hay animales más finos pues más con mejor genética y mejor estructura apariencia física animales más correctos como para querer trabajar con algo fino pues algo ya más seleccionado correcto correcto y ese proceso amigos en toda ganadería existe claro en otras lo definen así que también tienen animales en que no los venden por lo mismo para acá tenemos esta otra acá es una hija de modelo de brasilia tiene cinco meses de preñada una novia muy bonita con un buen desarrollo un buen sistema mamario ya preñada pues que ya poco cuatro meses para parir que bueno don jover que usted está trabajando así en esta ganadería acá tenemos esta novilla es novilla de primer parto ella no es muy buena para la leche el detalle de ella ella es de fertilización in vitro es una es una línea este antigua esta novilla es hija de Krishna 2 Krishna 2 es de un toro antiguo que se utiliza ahorita en la actualidad para romper con sanguinidad entonces una novilla con esta línea hay que combinarla con un toro que sea bastante lechero ya probado en leche para hacer una buena combinación pues porque si a esta novilla le metemos un toro que no aporte mucha leche la cría va a salir un poco pobre de leche pero acá donde hay que ver las líneas y todo para tratar de hacer una buena combinación a la hora de preñar una hembra de estas pues de meterle toro que le aporte leche para que ella la cría salga mejor que ella que bueno don jover pero es necesario hacer esto en estos tiempos porque usted sabe no puede meter tanta línea de la misma porque allí habría consanguinidad y está degenerando la raza pues hay problemas no van a salir animales o consanguinidades que sean familia verdad entonces es necesario hacer estas estos cruces así para no tener tanta consanguinidad que bueno vea y es que muchas veces hay amigos ganaderos que van iniciando con que obtener dos o tres ejemplares de la raza y el que quizás desconozcan esos datos verdad y algo otro que quizás ya estén trabajando con la raza en sí pero saber más de las distintas genéticas va a ser de mucho aporte pues si ahí es de ir estudiando un poco verdad para ver que es lo que más conviene me nos conviene acá tenemos la madre del del que estuvimos viendo el machito de tres meses de edad es una vaca aérea es de fertilización in vitro es hija de jaguar de gaviao y más o menos la producción de ella en el primer parto fue de como de dos mil trescientos litros de leche en toda la lactancia ella no alcanzó a hacer una vaca lechera plus para hacer lechera plus tiene que llegar a dos mil ochocientos y ella apenas llegó a los dos mil cuatrocientos no cumplió con los requisitos entonces ella solo es lechera no es lechera plus de las que le hablé anteriormente madres de las otras hembras que ya son vaca lechera plus esta que vemos acá esta que vemos acá es la trece veinticuatro sobre dos es una hija de benfeitor toro muy bonito físicamente verdad tal vez él no es tan lechero pero si tiene un físico bastante bueno que da animales de talla grande ahí como le comento estas hembras así hay que combinarlas con toros que aporten bastante leche para sacar crías de mejor calidad en promedio cuantas hembras están disponibles acá que ya se les puede echar el toro pues no sabría decirle pero anda un buen lote y como pues este es un lote hay otras en otro propiedad ahí que también ya están del mismo tamaño así que el cliente si tiene interés pues hay suficiente animales para poderle ofrecer a que número pueden llamarle por ahí que puede decirlo pueden hablar al más 503 60 22 24 98 también pueden seguirlo en sus redes sociales como rancho lesmeralda tenemos este macho que anda ahorita en 16 meses de edad él es de monta natural un animal bonito verdad con buenas características buenos testículos un buen prepucio un color bonito un barrozo sardo ahí lo tenemos disponible también tenemos esta novia preñada ya de seis meses una novia muy buena ella es hija de meteoros está preñada de monta natural de un hijo de Gengis Khan de Brasilia ajá novia muy bonita se le ve buena buena caracterización racial un buen barril un buen sistema mamario un lomo recto con bastante belleza muy mansa algo bien importante verdad para el manejo pues hay mucho que ver amigos ganaderos por acá en Rancho La Esmeralda este este sería un primer grupo que queríamos actualizarlos a todos ustedes ahí recuerden pueden contactar a Don Jovel al más 503 al 60 22 24 98 y para dejarlos con la siguiente minuto queremos enfocarles esto miren queremos enfocarles este macho que posee Rancho La Esmeralda por acá acá tenemos este toro pues es un animal muy grande con unos buenos aplomos un buen prepucio él es de fertilización in vitro un toro que ya está trabajando al 100 tiene 40 meses de edad es un animal joven pues con una buena jiva y es muy manso buenos testículos ahí lo tenemos disponible este toro no tiene registro como pues hablamos estos hay animales con registro otros sin registro el hecho que no tenga registro no quiere decir que él no es bueno porque lo bueno de un animal es la línea que él trae quién es el padre quién es la madre vaya él es hijo directo de fardo fit de mutun en una base como les iba comentando pues él no cuenta con registro pero si un animal de muy buena calidad ahí está disponible si alguien tiene interés como les comento es un animal que ya trabaja al 100 puede decir nuevamente los padres de él bueno el padre de él es fardo fit de mutun él es de fertilización in vitro y la madre de él es hija de figo poema allí viene combinado leche con belleza racial por parte de la madre trae un poquito más como carne figo poema animales bonitos físicamente pero menos lechero pero fardo es un hijo de radar dos pozoes que es un toro que aporta mucha leche y animales bonitos físicamente pues con esta actualización los dejamos amigos ganaderos que puedan observar acá el ejemplar y recuerden pueden contactar a Don Jovel al más 503 al 6022 2498 y seguirlo en sus redes sociales como Rancho La Esmeralda aún hay más que ver por acá en Rancho La Esmeralda así que quédense con nosotros